Vamos a arrancar con los temas de hoy. Antes de arrancarles, hago tres avisos. El primero es, para la clase que viene, les voy a mutear a todos para que no haya eco, y si alguien tiene una pregunta, lo hace por el chat o abre su micrófono. Bien, entonces, Marcelo no estaría escuchando, el resto está escuchando, capaz lo puede resolver. Mientras les voy avisando, para la clase que viene les voy a pedir si todos pueden tener una cuenta en Google Drive. O sea, los que tienen un mail en Google, no van a tener problema. Los que no, no es necesario que creen una cuenta de mail en Google, pueden crear un Drive asociándolo a cualquier cuenta de mail, pero les voy a pedir si pueden tener una cuenta habilitada para acceder a un Google Drive. Entonces, eso es uno de los avisos perfectos para la clase de hoy. El segundo es, yo puse en la página de la materia un video de Richard Feynman, espero que todos lo hayan visto. Las cosas que yo ponga en la página les voy a pedir que las traten de ver, porque van a estar vinculadas con los temas que vamos viendo. Y el video que puse de Feynman tiene que ver justamente con el enfoque de toda la materia, que es esta idea de generar una jerarquía de modelos que van desde una visión más macroscópica y una visión más micro. Y una cosa muy linda que dice Feynman es que no se tienen que engañar con la idea de que empezando desde lo micro van a entender lo macro. Y Feynman tiene una frase que dice, uno no puede caminar partiendo de un lado y pensando que va a llegar al otro, la verdad está a mitad de camino. Y realmente es así, o sea, entender este tipo de sistemas físicos muy multiescalas requieren entender la descripción macroscópica, la descripción micro, entender que en algún momento se van a encontrar, pero se van a encontrar después de hacer muchas aproximaciones que van a requerir entender a los sistemas. Así que, los que no lo hayan visto, les aconsejo que lo vean. Bueno, entonces arranquemos con los temas de hoy. Si ustedes ven que muchos tienen problemas de conectividad, me avisan y yo voy regulando la conexión. A ver, vamos a probar alternar. Bueno, díganme si ahí estaba mejor. Bueno, entonces, les voy a compartir la pantalla. ¿Todos están viendo? Perfecto. Bien, todos ven... ¿Todos están viendo? Ahí, esperen que... Bien, perfecto. Muy bien, bueno, entonces arranquemos. Entonces hoy vamos a hablar de potenciales termodinámicos. ¿Sí? Justamente con la idea de conectar con esto de qué son las energías libres, por qué puedo acotar el trabajo que puedo sacar de un sistema, y qué aprendo del segundo principio. Entonces, empecemos con algo muy, muy básico. ¿Se acuerdan la primera ley? Sí, la primera ley, en términos diferenciales, el diferencial de energía es T de S menos la presión diferencial de volumen. Y yo había escrito, en la clase pasada, la energía en términos de diferentes cosas de acuerdo a que yo controlaba como perilla. Pero la realidad es que, estrictamente hablando, si uno mira esta relación diferencial de la energía, los diferenciales que yo tengo, o sea, mis parámetros de control naturales, son la entropía y el volumen. O sea que la energía es, estrictamente hablando, en términos de esta expansión, una función de la entropía y del volumen del sistema. ¿Sí? Como les digo, yo podría escribir la energía en términos de... A ver si puedo, déjenme ver, voy a cambiar un poco. Ahí está. Ahí veo mejor a todos ustedes si me hacen una pregunta. Yo puedo escribir, por ejemplo, a la energía haciendo un cambio de variables. En términos de la temperatura y el volumen. ¿Sí? Pero esta energía, o si quieren también puedo invertir esa relación y escribir la entropía en términos de U y de B. Y también podría decir, bueno, pero hagamos un cambio de variables y escribo S en términos de T y de B. ¿Sí? Es simplemente escribir la temperatura en función de la energía. Sin embargo, esta relación no es tan útil como esta. Y el motivo tiene que ver con lo que yo les decía en la clase pasada. Esta relación que está acá, me dice cuando estoy trabajando de energía y de volumen constante, ¿dónde está el equilibrio? Corresponde al máximo de entropía compatible con los vínculos. Si yo estoy trabajando en términos de temperatura y volumen constante, esto no me dice nada sobre el equilibrio. ¿Se dan cuenta? Porque lo que yo puedo regular, ¿sí? Lo que yo puedo regular es justamente lo que yo tengo acá en los diferenciales, la entropía y el volumen. ¿Estamos hasta acá? Entonces la pregunta que nos vamos a hacer hoy es, ¿cómo construyo nuevos potenciales termodinámicos que me puedan definir equilibrios y que estén escritos en las variables naturales que yo tengo como parámetros de control del sistema? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Vayan poniendo cada tantos, bien, excelente, porque eso a mí me ayuda mucho para saber por dónde van. Entonces, les voy a recordar rápido cómo se hace esto. Y la forma es, en lugar de hacer un cambio de variables, yo quiero escribir nuevos potenciales en términos de diferenciales de mis parámetros de control. Entonces, si yo tengo un potencial que depende de dos variables X e Y, yo puedo expandir, como es un potencial, es un diferencial exacto, puedo escribirlo como DF es alguna función de X y de Y. DX más otra función que va a ser función de X y de Y, de Y. Sí, esto es un diferencial exacto porque estoy trabajando con un potencial. Si yo quiero cambiar la dependencia, o sea, si yo me quiero definir un nuevo potencial que dependa, por ejemplo, de U, y de Y como parámetros de control, lo que hago es una transformación de leyendo. O sea, le resto a G, a F, el producto de las dos variables que quiero intercambiar. Y vamos a ver, es una cuenta sencilla, que efectivamente eso me da un nuevo diferencial exacto que tiene los diferenciales correctos. Entonces, repasamos esto rápido, DG lo expando y es DF menos U de X menos X de U. Y ahora expando el DF, que es U de X más B de Y, el U de X menos el U de X se van, y me queda que DG es B de Y menos X de U. Y fíjense que este término, perdón, este término U de X, acá me quedó intercambiado por X de U. Entonces, G es un diferencial exacto, pero que además es función, en términos de sus variación, de U y de Y, que son las variables que tengo en los diferenciales. Entonces, si ahora yo digo, trabajamos a U y a Y constante, G se va a mantener constante, a diferencia de lo que pasaba con F. ¿Se dan cuenta la diferencia entre estas cosas y construir un nuevo potencial? ¿Sí? Bien. Entonces, si están de acuerdo hasta acá, dale, vamos, Juani. ¿Cómo definís un potencial? Y a Aníbal también, hay varios que están preguntando. Entonces, esto me da una fábrica de definir potenciales. O sea, ustedes por el momento conocen dos potenciales termodinámicos de la clase pasada, que sabemos que son potenciales, porque no dependen del camino. Uno es la energía. Eh, bien, a ver, ahí me está. Muy bien. De U y de X a la vez. Eh, muy, muy bien. Ah, entonces, vamos por partes. O sea, por el momento conocemos dos potenciales termodinámicos. La energía, porque no depende, si vuelvo en un ciclo, al mismo lugar vale lo mismo, mejor que lo sea. Y la entropía que vimos en la clase pasada, que al hacer un círculo, un ciclo cerrado, volvía a valer lo mismo. Entonces, tenemos esos dos potenciales, que son los potenciales con los cuales yo empecé la clase de hoy. La pregunta es, ¿cómo da para definir uno nuevo que tenga esa propiedad? O sea, que no dependa del camino, y que si recorro un ciclo termodinámico, vuelvo a valer lo mismo. Esta es la forma. O sea, lo que puedo hacer es cambiar mis parámetros de control para construir nuevos potenciales a través, vía un potencial, una transformación de leyandre. Ahora, Libertad y Juani me están preguntando, y se dieron cuenta de algo importante, entonces, no puedo intercambiar cualquier par de variables, y Juani me pregunta qué implica eso físicamente. Él me dice, no puedo tener ningún potencial termodinámico, por ejemplo, que dependa de B corta y de Y, porque lo que puedo hacer es intercambiar uno con el otro, pero no tener los dos. Y eso está muy bien, porque físicamente tiene sentido. Yo puedo fijar algunas cosas, pero no puedo fijar otras. Y si fijo una, tengo que dejar que la otra se ajuste. Empecemos por algo bien sencillo. Si yo fijo en un gas el volumen, no puedo fijar la presión, porque dada la temperatura a la que esté, la presión va a responder a mi variación de volumen. Si yo, por otro lado, fijo la presión, tengo que dejar que el volumen sea, a la temperatura a la cual estoy, se acomode en lo que te va a acomodarse, porque si no voy a violar, no voy a poder llegar nunca a un equilibrio, ¿sí? Porque tengo una ecuación de estado. Entonces, efectivamente, uno descubre que uno va al laboratorio y uno no puede ajustar, uno tiene 28 parámetros termodinámicos, pero uno no puede ajustar los 28 como uno quiere. ¿Sí? Un ejemplo menos obvio es, uno puede ajustar en un sistema electromagnético, uno puede fijar la carga o uno puede fijar el potencial, pero las dos cosas no. O lo conecto a una batería y fijo el potencial o lo desconecto y fijo la carga total. Y tiene sentido también, porque si lo conecto a una batería, lo que va a pasar es que el sistema va a sacar todas las cargas que necesite para amastar a ese potencial y si lo desconecto, no voy a poder fijar, el potencial va a ser el que tenga que ser dadas las cargas que yo puse. ¿Se dan cuenta? O sea, la termodinámica naturalmente me introduce esta noción de que hay parámetros termodinámicos que están conjugados y puedo controlar uno o el otro. Lo que pasa es que ahí Bernardo me pregunta si dejando que varie la temperatura, yo puedo poner la presión y el volumen como quiera, pero no te olvides que la temperatura aparece multiplicando al de S. Entonces, cada par te introduce vínculos. ¿Sí? No podés fijar la temperatura si no pones al sistema en contacto con una fuente térmica. La tenés que poner en un horno, con lo cual la entropía irá donde tenga que ir. Si vos, por otro lado, no querés fijar la temperatura, de todas formas el sistema va a estar aislado y va a estar a la entropía a la que tenga que estar. Entonces, siempre tenés estos vínculos. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Entonces, vamos, Alejandro tiene otra pregunta. Está buenísimo. Vamos. Bien, Alejandro me pregunta ¿cómo es la entropía ajustable en la práctica como parámetro de control? No se olviden que delta S es delta Q sobre T. Así que, básicamente, trabajar con un sistema entropía constante significa que estoy trabajando con un sistema en el cual el volumen está fijo y en el cual el sistema está termodinámicamente aislado. O sea, el sistema no puede intercambiar calor. Es el problema de Juhl en el cual metí todo dentro de un termo. ¿Sí? O sea, se puede. Bien, entonces, si están de acuerdo hasta acá, sigamos. Entonces, tengo esta transformación y ahora lo que voy a hacer es construir rápido diferentes potenciales termodinámicos y si tienen dudas me paran. Entonces, lo primero que puedo hacer es decir, bueno, yo estaba con que la energía era una función de la entropía y del volumen o si quieren o si quieren la entropía es una función de la energía y el volumen. Pero yo puedo en lugar de fijar la entropía querer fijar la temperatura en el laboratorio y trabajar a temperatura y volumen constante. ¿Sí? Lo pongo en un horno y me aseguro que el volumen de mi muestra esté fijo. Entonces, lo que puedo hacer es construirme un nuevo potencial que es este que está acá y lo hago usando la transformación de Leyandre. O sea, digo f es u y le resto el producto de las dos variables que quiero intercambiar. T y s. Reemplazando directamente la expresión de arriba. Pueden expandir los diferenciales ya lo hicieron en fisi de A4 así que vamos rápido. Me queda automáticamente que el diferencial de f de la energía libre de Heimholz es menos s de t menos p de b. Y fíjense que efectivamente la energía libre de Heimholz es un nuevo potencial que tiene como variables libres la temperatura y el volumen. O sea, f es una función natural de t y de b. ¿Sí? Pero además vamos a ver que este potencial tiene dos aplicaciones muy útiles y entonces espero con esto que entiendan mejor qué pasaba con la entropía porque van a ver que esto pasa siempre y el rol de la entropía en el sistema aislado es equivalente en cierto sentido a lo que le pasa a la energía libre de Heimholz acá. En una transformación isotérmica, o sea, una transformación de temperatura constante menos delta f acota el trabajo que puedo sacarle al sistema. O sea, no es la energía interna todo el trabajo que puedo sacar del sistema sino que lo que acota la energía que puedo sacar del sistema es a temperatura constante la energía libre de Heimholz. Y esto tiene que ver con el segundo principio cuando yo no puedo convertir toda la energía interna en trabajo. Una parte tiene que ir a calor. ¿Cuán eficiente puedo ser esta acotada a temperatura constante por la energía libre de Heimholz? ¿Sí? Entonces vamos a ver esto. Si estoy a temperatura constante yo sé que delta q sobre t es menor o igual que delta s. Si el proceso es reversible vale la igualdad si no delta s es esto sobre un camino reversible y la variación posta la variación real de delta q dividido t va a ser menor o igual que la variación de nitropía del sistema. Esto es clausus. Bien. Además por la primera ley puedo reemplazar que delta q entonces es menor o igual que delta s por delta t con lo cual el trabajo que era igual a menos delta u más q pasa a ser puedo acotar el trabajo como menor o igual a menos delta u más t delta s simplemente reemplazando esto acá. Pero esto que está acá es exactamente la variación de la energía libre de Heimholz. Así que el trabajo termina siendo menor o igual a menos delta f. ¿Se dan cuenta? O sea esto es algo muy loco porque me dice entonces que la energía libre me está dando una cota real a cuál es el máximo trabajo que le puedo sacar al sistema. Ustedes dirán tal vez esto es algo académico así que antes de seguir les cuento una historia. Hace unos 30 años una persona que se llamaba no hace un poquito más hace unos 50 años una persona que se llamaba Ed Lorenz que es el famoso atractor de Lorenz era un matemático que estaba en MIT y se dedicaba a hacer cosas de ciencias atmosféricas quiso acotar cuál es la tormenta más energética que uno puede sí exactamente Juan me dice el de la teoría del caos Ed Lorenz trabajó mucho en este tipo de temas y una cosa que se preguntó es cuál es la tormenta más grande que uno puede tener en la atmósfera o sea cuánta energía tengo disponible para generar una tormenta enorme y eso no es igual a toda la energía cinética en el gas porque una parte no la voy a poder usar para hacer trabajo macroscópico y lo que hizo fue justamente definir una energía libre dadas las condiciones de la atmósfera y eso le acota cuánta energía yo puedo ordenar en un gran huracán tal vez lo cuelgo en la página de la materia es una explicación muy linda para que entiendan que esto efectivamente acota cuánta energía macroscópica yo puedo sacar de un sistema bien entonces hay otra condición más que es la siguiente si el trabajo es cero o sea si el sistema además de estar a temperatura constante está mecánicamente aislado en un sistema aislado a temperatura constante fíjense que menos delta F es mayor o igual que cero o delta F es menor o igual que cero o sea delta F solo puede decrecer hasta que se quede constante cuando esté en el equilibrio lo cual implica entonces que F en estas condiciones es un mínimo en el equilibrio otra forma de decirlo que vamos a usar mucho es en un sistema aislado a temperatura constante el sistema evoluciona al mínimo de la energía libre de gen compatible con los vínculos rebobinen esto y recuerden la frase de la clase pasada para el máximo de entropía compatible con los vínculos o sea si estoy mecánicamente aislado y a temperatura constante ahora lo que me define el equilibrio es el mínimo de otro potencial ¿si? entonces fíjense que esto está buenísimo porque si ahora yo tengo un sistema termodinámico en contacto con una fuente térmica a temperatura T este sistema ya no va a evolucionar a su máximo de entropía porque intercambia calor con todo el resto pero lo que yo sé es que el equilibrio de este sistema va a corresponder al mínimo de la energía libre de gen ¿estamos? díganme si están de acuerdo y seguimos bien bueno entonces ahora vamos a repasar rápido muy bien vamos a repasar rápido otros potenciales que ustedes recordaban de Eficio A4 y se preguntaban para qué los querían la energía libre de Gibbs o sea a ver acá estoy trabajando a volumen constante y temperatura constante como ustedes están en el laboratorio yo les decía la clase pasada lo más probable es que estén a presión constante y a temperatura constante porque la presión la regula la presión atmosférica entonces construyamos un potencial para definir el equilibrio en esta situación eso es la energía libre de Gibbs y lo que tengo que hacer es agarrar a F que depende de T y de B y ahora quiero intercambiar el volumen por la presión así que le sumo o le resto el producto de P por B eso es lo que hago acá y si ahora expando el diferencial me queda que el diferencial de G usando la transformación de Leyande me queda que el diferencial de G es menos S de T más B de P con lo cual G efectivamente es función de T y de P ¿si? se dan cuenta que todos estos son potenciales todos están bien definidos yo puedo escribir T en función de S pero de nuevo nos pasa que cada uno define alguno de estos definen un equilibrio en las condiciones en las cuales las perillas que yo controlo son realmente estas bueno entonces tenemos la energía libre de Gibbs energía libre de Gibbs en un sistema a presión y temperatura constante nunca aumenta de nuevo es una energía libre o sea nuevamente me acota el máximo trabajo que pueda hacer ¿si? energía libre me dice eso me dice ¿cuánta energía tengo disponible? pero más interesante para la parte teórica de cómo definimos un equilibrio si estoy a presión y temperatura constante G nunca aumenta y el mínimo va a corresponder al equilibrio y eso es fácil si estoy a temperatura constante teníamos lo mismo que antes el trabajo está acotado por F por la variación de la energía libre de Heimholz si la presión es constante el trabajo es simplemente P por delta B y de restar esto menos esto acá me queda un cero me queda que todo esto es menor o igual que cero y todo esto es delta G entonces de nuevo delta G es menor o igual que cero así que en un sistema presión y temperatura constante el estado de equilibrio es el estado de menor energía libre de Gibbs compatible con los vínculos vamos fíjense que acá empieza a aparecer un patrón así que no voy a seguir dadas perillas que yo elijo hago la transformación de leyandre y obtengo un potencial termodinámico que este que me define correctamente un equilibrio para las perillas que estoy usando y además me acota el trabajo que puedo hacer ¿todos de acuerdo hasta acá? dale Santiago tiene una pregunta te escucho Santiago muy bien Santiago me pregunta ¿compatible con los vínculos? a ver esto está muy bien empecemos por mecánica o sea piensen en mecánica siempre que ustedes se extremaban algo tenía que ser compatible con los vínculos externos acá yo tengo vínculos externos pensemos en este sistema yo acá tengo un vínculo que es que la temperatura tiene que valer T pongámosle un índice así se entiende que es algún valor o sea yo voy al laboratorio y la temperatura vale T1 28 grados y la presión es una presión atmosférica ¿sí? estas cosas cuando yo busco el equilibrio de esto solo tiene sentido que busque el equilibrio compatible con el vínculo de que la temperatura sea exactamente esto y de que la presión sea exactamente esto si no si saco esos vínculos si no fijo cuánto vale la presión y la temperatura puedo obtener cualquier cosa pero no va a ser el equilibrio en el cual va a estar este sistema podemos tener otros vínculos también los vínculos van a tener que ver con parámetros termodinámicos que yo fijo puedo tener un campo eléctrico externo que está fijo puedo tener un campo magnético pero en el caso más sencillo tiene que ver justamente con cumplir que la temperatura valga lo que yo mido en el laboratorio y la presión valga lo que yo mido ¿estamos Santiago? esto va a ser importante porque vamos a ver Tomás tiene otra pregunta Tomás me pregunta si para estos casos sigue valiendo que en el equilibrio el equilibrio no está definido por el máximo de entropía solo de este sistema todo el sistema completo y aislado va a estar en un máximo de entropía pero si vos mirás esto va a estar en el máximo de entropía que corresponde a haber fijado todo esto y a lo que vos le hayas hecho al sistema pero no es necesariamente el máximo de entropía que obtendrías con el sistema aislado mirándolo solo acá de hecho no va a serlo si Nicolás tiene otra pregunta perfecto vamos Nicolás bien Tomás me pregunta si cuando yo digo trabajo igual a cero implica solo trabajo mecánico o cualquier otra forma de trabajo no implica cualquier otra forma de trabajo bueno no trabajo mecánico siempre bueno puede ser electromagnético todo lo que no tiene que ver con Q ahora en un rato les voy a dar un ejemplo concreto en el cual van a ver que además de P por DB aparecen otras fuerzas cuando uno habla de energías y de energías libres uno tiene que sumar todas las contribuciones a la energía estamos trabajando con gases porque es un poco más fácil para repasar Fisida 4 pero dentro de muy poquito lo vamos a relajar cuando hablo de trabajo me refiero a todo el trabajo macroscopio que vos puedes hacer sobre el sistema bien muy bien entonces si están bueno me queda solo repasar un potencial termodinámico que lo hacemos rápido porque va a ser el que menos vamos a usar el cuarto potencial es la transformación de leyendre que nos falta es cambiar P por B eso nos da la entalpía que es función de la entropía y la presión y la entalpía tiene otra propiedad interesante que muchas veces se usa en muchos sistemas que si estoy trabajando a presión constante el CP es igual a la variación de entalpía respecto de la temperatura a presión constante bien si están de acuerdo hasta acá con eso tenemos los potenciales termodinámicos y vamos a derivar rápido ciertas relaciones y a usarlos ¿si? entonces vamos a repasar relaciones de Maxwell ¿están de acuerdo hasta acá? váyanme diciendo sí o no y a mí me sirve el feedback yo voy a ser repetitivo con esto porque realmente me sirve muy bien entonces vamos con las relaciones de Maxwell esto es algo que habrán visto en física 4 tal vez no lo usaron tanto pero acá va a ser muy muy importante porque lo que vamos a hacer es construir una teoría microscópica para sistemas físicos usando estadística y esa teoría microscópica en algún momento nos va a dar algún observable termodinámico pongamos por ejemplo U o sea pongamos que mi teoría microscópica me dice que U para un gas ideal es 3 medios de NKT ¿si? una vez que llegué ahí a ver Iván tiene una pregunta mientras vas escribiéndola digo algo más sobre esto una vez que llegué acá yo no voy a a seguir usando mecánica estadística voy a usar la termodinámica para construir todas las otras relaciones que me falten entonces las relaciones con derivadas como las que les mostré en la clase pasada vamos a ver hoy van a ser muy importantes no Iván me pregunta si U se maximiza o minimiza según algo no no los que tenemos por el momento y dentro de poco te vas a dar cuenta porque esto tiene sentido es que o la entropía se maximiza o la energía o las energías libres en general no vamos a tener relaciones en las cuales U sea máximo para definir un equilibrio y tiene que ver justamente con que tenemos cosas como el calor que nos van a hacer la vida difícil bueno entonces vamos a empezar a derivar esas relaciones diferenciales que nos van a ser muy útiles y acá les acabo de dar otra pista dentro de dos meses igual van a seguir usando la termodinámica porque una vez que construyamos la teoría microscópica que nos diga algo sobre el sistema todo el resto lo vamos a sacar de termo porque la teoría que construyamos va a ser compatible con la termodinámica entonces las relaciones de Maxwell salen simplemente de pedir que el sistema cumpla que el sistema que potenciales termodinámicos cumplan lo que tienen que cumplir que es que sus derivadas cruzadas me den lo mismo entonces vamos a ir rápido para cada potencial termodinámico y vamos a derivar las relaciones empecemos con U yo sé que D U es T de S menos P de B primer principio lo cual implica que D U a D S es T a volumen constante y D U a D B a entropía constante D U a D B es menos P ¿si? estas dos relaciones no son las relaciones de Maxwell sino estas también las vamos a usar hasta acá están todos de acuerdo o sea se sigue del primer principio que la variación de la energía respecto a la entropía a volumen constante es la temperatura la variación de la energía respecto del volumen a entropía constante es la presión para cualquier sistema además ahora puedo usar que la derivada segunda de U a D S a D B tiene que ser igual a la derivada segunda de U a D B a D S lo cual implica que la derivada de T a D B que es lo que me falta derivar acá tiene que ser igual a menos la derivada de P a D S ¿si? que es esto que está acá y esto se llama la primera relación de Maxwell ¿todos de acuerdo con cómo deriva esto? porque si están de acuerdo el resto lo hacemos rápido así que digan ¿sí o no? bien si están todos de acuerdo entonces saquemos las relaciones que nos faltan tengo la entalpía de H es T de S más B de P derivo de H a D S es T de H a D P a entropía constante es B y calculando las derivadas cruzadas me sale que la derivada de la temperatura respecto de la presión entropía constante es igual a la derivada de volumen respecto de la entropía presión constante segunda relación de Maxwell tercera relación tomo la energía libre de Hengholz la derivada de F a D T es menos la entropía la derivada de F a D B a temperatura constante es menos la presión derivadas cruzadas ¿sí? y finalmente de la energía libre de Gibbs la derivada de G a D T a presión constante es menos S la derivada de G a D P a temperatura constante es B entonces las derivadas cruzadas me dan esto esto que está acá lo vamos a usar ahora mismo porque vamos a usar recuerden esto que la derivada de energía libre de Gibbs respecto de la temperatura a presión constante es menos la entropía y respecto de la presión a temperatura constante es el volumen del sistema ¿sí? pero fíjense que por ejemplo antes de ir a algo que van a odiar y se los voy adelantando es un muy lindo problema pero antes de ir al siguiente problema fíjense que por ejemplo si yo tengo una teoría microscópica para calcular F ¿sí? la energía libre de Hemholtz en las condiciones compatibles con los vínculos o sea a temperatura y a volumen constante si yo tengo una teoría para construir F yo puedo usar esta relación para obtener la ecuación de estado del gas o del sistema porque derivo F respecto del volumen a temperatura constante y me va a dar cuánto vale la presión en el sistema y para un gas ideal eso va a terminar siendo P por B igual a NKT se dan cuenta entonces lo que yo quiero a la hora de construir una teoría microscópica me alcanza con construir una teoría que me permita calcular los potenciales termodinámicos de mi sistema ¿sí? y a partir de ahí la termo nos va a dar todo lo que nos falta bien entonces ahí perfecto todos hacemos lo que podemos con internet entonces si estamos hasta acá vamos con un tema que probablemente ustedes a ver Bautista tiene una pregunta Bautista me pregunta si los potenciales también son relaciones fundamentales eso entra me imagino que lo decís en el sentido del Kalen esto tiene que ver con algo que yo decía al principio de la clase y está muy bien yo comparaba la relación S en función de U y de B con S en función de T y de B y yo les decía sin haber dicho nunca que esta era fundamental y esta no que esta no servía para más cosas que estas los potenciales tal como los definí son tan útiles como esta primera o sea respondo que sí a tu pregunta ¿sí? justamente para eso construimos los potenciales porque esto no tiene el poder que tienen estos potenciales cuando yo decido trabajar con un sistema abierto se dan cuenta algo que no dije pero aprovecho para aclararlo ahora estoy trabajando con sistemas abiertos porque cuando yo digo que el sistema está a temperatura y a presión constante lo que hice fue abrir a mi sistema porque lo puse en contacto con una fuente térmica lo puse en contacto con una atmósfera que le ejerce una presión entonces este sistema está abierto en el sentido termodinámico ¿sí? es mucho más útil trabajar con un sistema abierto para cuando ustedes van al laboratorio con un sistema cerrado bien entonces vamos a aplicar todo esto para cambios de fase me imagino que pocos de ustedes habrán visto cambios de fase en física 4 algo tienen que haber visto cambio de fase es un problema muy lindo si ya se están quejando en el chat y me encanta y me gustaría verles las caras cambio de fase es un problema muy lindo aunque a ustedes les haya parecido horrible hay un si ustedes miran los premios nobeles de los últimos 50 años un montón de premios nobeles fueron otorgados a transiciones de fases y uno de los avances más importantes de la segunda mitad del siglo XX tuvo que ver con haber entendido la física de los sistemas críticos y la física de las transiciones de fase y haber entendido que una transición de fase es un fenómeno crítico es uno de los grandes aportes de la mecánica estadística a la física del siglo XX si no el más grande y cuando uno mira premios nobeles hasta de hace cuatro años como transiciones de fases topológicas terminan teniendo que ver con transiciones de fases entonces en esta materia lo que vamos a ver es primero entender las transiciones de fases macroscópicamente termodinámicamente y al final de la materia las vamos a volver a ver en un tour de force desde el punto de vista de la mecánica estadística ¿sí? entonces empecemos con cambios de fases o sea consideremos el cambio de estado de la materia de gas a líquido entonces pensemos que tenemos un líquido que está en contacto con una fuente térmica así que si yo le cambio el volumen lo comprimo por ejemplo empecemos con un gas mejor pensemos que tenemos un gas y lo voy comprimiendo le voy cambiando el volumen como está en contacto con una fuente térmica se va a ir transformando a lo largo de un isotermo ¿sí? va a ir variando a lo largo de un isotermo porque la temperatura se va a mantener constante por el simple hecho de que está en contacto con una fuente térmica a medida que lo voy comprimiendo su presión va a cambiar entonces tomemos el gas lo vamos comprimiendo le vamos reduciendo el volumen y lo que vemos es que se mueve a lo largo de una isoterma parecida a la de un gas ideal hasta que en algún momento la presión deja de variar y se mantiene constante cuando eso ocurre lo que está pasando es que hasta acá yo tengo todo gas y cuando llego a este punto tengo una parte que se empezó a volver líquida ¿sí? y entonces obviamente como aparece una fase que es mucho más densa yo sigo comprimiendo esa fase más densa ocupa menos espacio entonces el sistema puede ir cambiando una fracción de su fase a líquido mantenerse a temperatura constante sin variar su presión ¿sí? cuanto más me muevo en esta dirección más líquido tengo hasta que cuando llego a este punto tengo todo líquido y una vez que tengo todo líquido lo sigo sigo reduciendo el volumen y la presión va a volver a subir esto es lo que se llama la isoterma de un sistema real contra la de un gas ideal como la que ustedes conocen y tal vez en FISIDA4 hayan visto un ejemplo sencillo de esto que es el gas de Van der Waals ¿sí? ¿todos de acuerdo hasta acá? bien si vieron gas de Van der Waals además recordarán que en realidad la isoterma de Van der Waals es algo que viene por acá y sigue por la línea de puntos porque en realidad la descripción del gas real de Van der Waals es continua y derivable y en lugar de tener este salto acá en la derivada lo que pasa es que tengo un isoterma que pega esta vuelta y parece no ser física pero la realidad es que este isoterma también es recorrible si yo voy variando muy lentamente el volumen y no perturbo el sistema y tengo un gas muy muy puro o un líquido muy puro yo puedo sobresaturarlo o sobre enfriarlo si es un líquido o sea puedo ir por debajo del volumen crítico y todavía tener todo gas por acá lo que pasa que ni bien lo perturbe un poquito alguien me abre el freezer y automáticamente se va a volver hielo si es un líquido si es un gas se va a volver líquido ¿estamos? entonces esta curva de acá corresponde a la de sobresaturación yo puedo muy lentamente achicarle el volumen y mantenerlo en la fase de todo gas y subo por acá pero ni bien lo perturbe va a colapsar en el punto que le corresponde al volumen que está y después va a seguir por acá ¿sí? ¿todos de acuerdo? perdón ¿puedo hacer un argumento? sí ¿cómo es que o sea tenemos idea de por qué esto sucede todavía en este en este punto de la materia? ¿por qué podés sobresaturar o sobreenfriar? claro dame 10 minutos y te lo voy a mostrar hermodinámicamente o sea ni siquiera tenés que saber física microscópica para entender esto pero primero veamos muchas gracias por la pregunta primero veamos esta esta isoterma que está por acá ¿sí? entonces lo que vamos a considerar es acá coexisten las dos fases y vamos a considerar que estamos en lo que justamente en la presión en la cual coexisten las dos fases se llama la presión de saturación o la presión de vapor saturado que es la presión en la cual para una dada temperatura pueden coexistir las dos fases fíjense que la presión de saturación saturado depende de la temperatura ¿sí? la presión de saturación de vapor saturado no es la presión en la cual está el sistema el sistema puede estar acá y si está acá no está esa presión pero ni bien su presión llegue a la presión de vapor saturado que le corresponde a la isoterma en la que está voy a tener coexistencia de fases entonces pensemos el sistema en el cual tengo coexistencia de fases la presión es igual a la presión de vapor saturado tengo una fase líquida una fase gaseosa esas dos fases van a coexistir pensemos por ahora que tengo mucho mucho de los dos materiales así que estoy acá y voy a tener N1 partículas o moles en la fase del gas N2 en la fase del líquido de acuerdo a que tan cerca esté del punto 1 o del punto 2 eso me va a variar la fracción esto se puede hacer en forma puramente macroscópica pensando que N1 y N2 son los moles pero yo voy a ahora voy a empezar a trabajar con partículas porque la clase que viene ya nos metemos de lleno en la cabeza pero quiero que entiendan que esto no requiere pensar en partículas pero a esta altura estamos todos grandecitos así que pensemos que N1 es el número de partículas en una fase N2 es el número de partículas en la otra ¿todos acuerdos hasta acá? bien entonces estamos trabajando a presión y temperatura constante así que el equilibrio este tiene que estar descripto por un extremo de la energía libre de Gibbs y ahora se dan cuenta por qué son tan útiles los potenciales termodinámicos yo no digo es un extremo de la energía es un extremo de la entropía es un extremo del potencial termodinámico que es compatible con los vínculos entonces lo que yo sé es que la energía libre de Gibbs que es extensiva como todas las energías libres a ver ¿cómo me doy cuenta que la presión de saturación no que se define Juliana me pregunta cómo sé que en la presión de saturación coexisten las dos fases se define la presión de saturación como la presión en la cual coexisten las dos fases o sea esto que está acá es una definición la presión en la cual uno en el laboratorio ve que pasa esto o sea que puedo tener vapor de agua y agua coexistiendo a a una dada temperatura es por definición la presión de saturación de vapor saturado ¿estamos? bien Melissa me pregunta en qué parte de este constante esto toda la línea negra es un isotermo porque fíjense que yo estoy dibujando la presión en función del volumen si esto es un gas tengo una ecuación de estado pensemos que es un gas ideal es P por B igual a NKT entonces la curva el hecho de que yo esté dibujando acá corresponde justamente a un isotermo o sea siempre que me mueva a lo largo de esta curva la temperatura es constante entonces como acá tengo presión y temperatura la presión es constante porque estoy en la presión saturada y como la temperatura es constante porque estoy por definición sobre un isoterma la energía libre de Gibbs tiene que ser extrema pero además déjenme explicarles físicamente porque esto también tiene sentido escríbanme en el chat una transformación de fase que ustedes conozcan y usen todos los días ebullición es una bien perfecto orbir agua es una hay otra muy útil sobre todo si les gusta tomar jaiperiñas congelar agua exactamente o sea hacer cubitos las dos efectivamente ocurre una presión y temperatura constante agarren la cubetera métanla en el freezer fijaron la temperatura está la presión atmosférica T y P son constantes agarren agua pónganla sobre una hornalla va a subir hasta que llegue a los 100 grados que es la temperatura de ebullición si está en el nivel del mar y una vez que y va a estar mientras se esté ebulliendo la ebullición va a estar a esa temperatura y va a estar a la presión atmosférica porque está en contacto con la atmósfera se dan cuenta entonces esas dos transiciones no solo por el diagrama sino porque justamente como uno hace el experimento están a presión y temperatura constante entonces el equilibrio en sobresaturado o sobres enfriado me pregunta Bautista si sigo sobre la misma isoterma y la respuesta es sigo sobre otra rama de la misma isoterma y dame 10 minutos y te vas a dar cuenta por qué pueden existir esas dos ramas está muy bien bien entonces tengo energía libre de Gibbs que tiene que ser extrema y puedo escribir la energía libre de Gibbs como la suma de la energía libre de Gibbs del líquido más la energía libre de Gibbs de la fase gaseosa ¿si? lo que puedo hacer ahora además es como el número de partículas que tengo en cada fase puedo variar por comodidad puedo normalizar las energías libres de cada fase por la cantidad de moles o de partículas que tengo en cada fase entonces puedo escribir una variable intensiva una energía libre de Gibbs por unidad de partícula que es simplemente la energía libre en la fase líquida dividido el número de partículas en la fase líquida y lo mismo para la fase gaseosa eso que está ahí se llama el potencial químico o sea que ahora de golpe sabemos que es el potencial químico el potencial químico es cuánta energía libre tengo en cada fase por unidad de partícula ¿si? cuánta energía puedo extraer de cada fase por unidad de partícula ¿todos de acuerdo hasta acá? ¿si? bien excelente entonces si están de acuerdo hasta acá sigamos un poquito más bien veo que me van diciendo que sí entonces a ver lo que es y ahora viene lo de los vínculos y está muy bueno porque este ejercicio espero que todas las preguntas que me iban haciendo ayude a concretarlas entonces a ver ¿qué vínculos tenemos? tenemos un vínculo claro que es que el sistema está está en contacto con la atmósfera está a presión constante está en contacto con una fuente térmica a temperatura constante pero además la cantidad de agua y de vapor de agua que tengo está fija entonces el sistema está desde ese punto de vista cerrado y entonces la suma de la cantidad de partículas que tengo en el gas y la suma de la cantidad de partículas que tengo en el líquido tiene que darme siempre lo mismo no estoy agregando todo el tiempo a partículas que me daría otro tipo de vínculo con lo cual N1 más N2 me tiene que dar una constante que es N el número de partículas totales en el sistema ¿se dan cuenta? eso es un vínculo a la hora de extremar el potencial termodinámico si están de acuerdo hasta ahí puedo agarrar y diferenciar esta relación que está acá la variación de N el delta N es cero porque el número de partículas está fijo lo cual implica que cero es igual a la variación de partículas en una fase más la variación de partículas en la otra y obtenemos algo que parece trivial que es que la variación de partículas en una fase tiene que ser igual a menos la variación de la otra Alexis me pregunta si el potencial químico que habíamos definido antes era de UADN a volumen y temperatura constante y este es el mismo y la respuesta es sí y tiene que ver justamente cuando vos querés ver si a presión o temperatura constante tenés igualdades entre esas derivadas lo que tenés que hacer es volver a este tipo de relaciones y te vas a dar cuenta rápidamente si escribís la energía el DU como T de S menos P de B más Mu de N y agregás el diferencial del número de partículas para un sistema en el cual el número de partículas puede variar que efectivamente es el mismo potencial si mantenés los vínculos correctos ¿estamos? el potencial químico al final del día la forma más correcta de definirlo es cuánto varía la energía libre del sistema cuando por unidad de partículas cuando agrego o saco partículas con los vínculos de energía libre de Gibbs o sea presión y temperatura constante ¿estamos? bueno si estamos hasta ahí entonces volvamos a lo que estábamos entonces llegamos del vínculo de que el número de partículas tenía que estar fijo a que cuánto pierde una de las dos fases de partículas tiene que ser exactamente igual a lo que gana la otra lo cual parece bastante obvio y es correcto si el líquido pierde partículas tiene que ese número de partículas ganarlo el gas y viceversa ¿estamos? bien entonces reescribamos ahora la variación total o sea piensen como si estuviera derivando la energía libre de Gibbs yo no puedo escribir esta G grande si la G grande la puedo escribir como G1 chiquita por N1 más G2 chiquita por N2 ¿sí? porque esto es cuánta energía libre tengo por partícula y ahora puedo agarrar y derivar o sea puedo meter una variación o una derivada acá y variar también todo lo que está de este lado y si hago eso y uso que la variación de N1 es igual a menos la variación de N2 ¿cuánta energía tengo ahora libre? por partícula no cambia es por partícula entonces al variar G me queda que la variación de G tiene que ser cero porque estoy en un extremo la estoy maximizando o minimizando de hecho la estoy minimizando y tiene que ser igual a G1 menos G2 por el delta N1 ¿se dan cuenta? o sea delta G es igual a G1 delta N1 más G2 delta N2 y ahora puedo usar que delta N2 es menos delta N1 y lo saco del factor común entonces me queda esta relación que está acá ¿sí? ¿todos de acuerdo? ¿se dan cuenta como? y acá es donde entró el vínculo yo no extremé para cualquier valor de N1 y N2 porque eso estaría mal el equilibrio corresponde a extremar compatible con que el número total de partículas no varíe pero lo que se sigue de acá es que si todo esto tiene que ser cero porque G Ezequiel y Máximo me preguntan por qué las G chiquitas no varían las G chiquitas no varían porque son por número de partículas o sea es cuánta energía tengo por en una partícula y si ahora cada fase intercambia partículas como en este dibujito lo que varía es cuántas partículas tengo en cada fase pero no la energía de en promedio la energía de todas las partículas en el líquido normalizadas por cantidad de partículas ¿se entiende? o sea el G1 grande va a cambiar si se reduce la cantidad de líquido que tengo pero el G chiquita no porque es normalizado por cuántas partículas tengo y el G solo depende de la temperatura y de la presión que no está variando entonces depende de la temperatura de la presión y de cuántas partículas tengo una vez que lo volví lo normalicé por el número de partículas ya no varía más bien excelente entonces llegamos entonces si están de acuerdo todos hasta acá a que la condición de equilibrio es que los potenciales químicos de las dos fases tienen que ser iguales o sea si el potencial químico del líquido es igual al del gas las dos fases coexisten lo cual tiene muchísimo sentido si lo piensan que si lo piensan en términos de energías libres porque fíjense imagínense qué pasaría si una fase tiene más energía libre por unidad de partícula que la otra esas partículas se irían a la otra fase donde podrían reducir su energía ¿se dan cuenta? o sea entonces el equilibrio entre las dos fases corresponde justamente a que tenga tantas partículas pasando de la fase 2 a la fase 1 como de 1 a la fase 2 y las partículas pueden pasar tantas de un lado para el otro dando valor medio cero cuando les cuesta lo mismo ir de un lado al otro o sea cuando la energía libre de este lado es igual a la energía libre de este lado ¿si? entonces nos da algo que tiene muchísimo sentido físicamente bien ahora esta es la condición de equilibrio obviamente por construcción en la presión de saturación porque yo definía la presión de saturación como la presión en la cual tengo el equilibrio si están de acuerdo hasta acá veamos rápido una cosa más importante G es continuo en el cambio de fase justamente porque G1 chiquita vale G chiquita vale lo mismo de los dos lados pero sus derivadas no y acá entra lo que yo les decía acá empezamos a usar las relaciones de Maxwell y fíjense que DG a DT chiquita a presión constante si revisan la la relación de Maxwell DG grande a DT es igual a S esto es a presión constante si DG a DT a presión constante es S y para obtener G chiquita divido por N y entonces DG a DT a presión constante es la entropía media por partícula lo mismo pasa con DG chiquita a DP es el volumen dividido al número de partículas que es igual al volumen específico o sea la inversa de la densidad ¿todos de acuerdo hasta acá? bien si están de acuerdo entonces ahora fíjense lo que pasa si yo calculo el salto en la derivada o sea hago DG2 a DT a presión constante menos DG1 a DT a presión constante o sea calculo esto que está acá el salto en la derivada por derecha y por izquierda o sea yendo por una fase o yendo por la otra me queda esto que está acá es simplemente reemplazar esto de escribir acá o sea la derivada de el salto de DG respecto de la temperatura es igual a menos la diferencia de las entropías por partícula y lo mismo pasa con la derivada respecto de la presión es igual a la diferencia entre los volúmenes específicos pero pero la entropía del líquido es menor que la del gas con lo cual esto que está acá la entropía sí todo esto que está acá con el menos adelante es menor que cero el volumen la densidad del líquido es mayor que la del gas con lo cual los volúmenes específicos van al revés todo esto es mayor que cero con lo cual esto no es igual a cero lo cual me dice que las derivadas tienen un salto y esto solo se los recuerdo porque en algún momento volveremos en el criterio viejo de Ehrenfest de cómo se define el orden de una transición de fases de acuerdo a qué orden de la derivada del potencial es discontinuo esta es una transición una transformación de fases de primer orden porque la derivada primera de la energía libre es discontinua vamos a ver un criterio más adelante más moderno pero por ahora es un comentario al marco bueno algo muy importante que se sigue acá es lo siguiente como en el equilibrio G1 es igual a G2 las chiquitas yo puedo diferenciar y eso significa que la variación de G1 a ver Gastón tiene una pregunta dale el gastón me pregunta si el volumen específico no es como el volumen promedio que ocupa cada partícula y está muy bien es exactamente eso mira el volumen específico es el volumen total dividido el número total de partículas así que si le tomas la raíz cúbica de eso te da proporcional a algo que podrías pensar como la distancia media entre partículas lo que vos decís está bien pero a su vez si reemplazás esto es igual a la masa de la partícula dividido la densidad entonces el volumen específico además es proporcional a la inversa de la densidad de de tu gas o de tu líquido las dos interpretaciones están bien bueno entonces está muy bien perfecto igual piensen en las dos piénsenlo también como densidad y acostúmbrense a pensar en el volumen específico como la inversa de la densidad porque lo vamos a usar mucho ¿cómo sé cuál es el más? ah porque sabés física 4 en termos tenés que haber visto no me quiero Melissa me pregunta ¿cómo sé si es mayor la entropía de un líquido de un gas la entropía no sé si lo dije hablando rápido lo dije al revés la entropía de un gas es mayor que la de un líquido para la misma sustancia si te genera dudas ¿por qué lo sé? por ahora quedate con lo que aprendiste en física 4 y en dos clases voy a introducir el concepto de desorden correctamente y a partir de ahí te va a quedar espero más claro ¿sí? pero por ahora quedémonos con que de termo vos sabés que para la misma sustancia un gas tiene que tener mayor entropía que el líquido bien entonces o sea yo por ahora quiero que vean que todo esto lo puedo construir en forma muy macroscópica sin asumir nada sobre la física microscópica ¿sí? bien entonces terminemos con esto sabemos nosotros ya hemos llegado a que en el equilibrio G1 es igual a G2 de ahí se sigue que los diferenciales tienen que ser iguales y ahora puedo reemplazar el diferencial de G chiquita el diferencial de G grande ¿se acuerdan que era menos S de T más B de P ¿sí? y ahora puedo dividir todos los términos por N grande y me queda esta relación que tienen acá que es que DG chiquita es menos S chiquita de T más B de P donde siempre minúscula significa normalizado por el número de partículas acá debería haber un 1 de todo esto después lo voy a corregir o sea la variación de energía libre de Gibbs por unidad de partícula es menos la variación de entropía en esa fase de T más el volumen específico en esa fase de P y lo mismo para la fase 2 y ahora puedo simplemente despejar igualando esto que está acá a esto que está acá de P y pasar dividiendo de T y me queda que el diferencial de P a de T que es obviamente evaluado en el equilibrio o sea obviamente evaluado para la condición en la cual los dos potenciales químicos son iguales es igual a delta S o sea S2 menos S1 dividido delta B B2 menos B1 se dan cuenta que simplemente agarrar esto que está acá y despejar todos de acuerdo miren por ahora solo esto igual a esto bien ahora por definición la variación de la presión respecto de la temperatura en el equilibrio de coexistencia es la variación de la presión de saturación así que esto es igual a esto y además cuánto varía la entropía por definición tiene que ser igual al intercambio de calor dividido la temperatura y en el cambio de fase el intercambio de calor entre las dos fases ocurre por calor latente o sea el costo cuánto calor libera o entrega cada fase al cambiar de fase entonces puedo reemplazar delta S como el calor latente dividido la temperatura y me queda la famosa relación de Clausius Clapeiron que me dice que la derivada de la presión de vapor saturado respecto de la temperatura es igual al calor latente en la transformación dividido T por la variación de volumen específico y esta ecuación la habrán visto tal vez y se preguntaban para qué sirve y la verdad es que para lo que esta ecuación es una ecuación que nos dice nos predice cuánto cómo varía la presión de saturación en función de la temperatura si yo conozco el calor latente de mi transformación y conozco cuánto varía la densidad del sistema al cambiar de fase puedo integrar esta ecuación para obtener una ecuación que me dice cómo varía la presión de coexistencia al variar la temperatura y eso me da los famosos diagramas de coexistencia como este entonces yo empiezo acá en una presión en la cual en el laboratorio como lo conoces con la experiencia de Jury o sea agarrás Bernardo me pregunta cómo mido el calor latente en el lago entonces agarrá tu muestra ponela en el calorímetro con un termómetro y a tu muestra la haces sufrir una transición de fase va a liberar calor y ese calor suponete que libera puede absorber pero pensemos que libera calor ese calor va a ser absorbido por tu calorímetro y vos vas a ver un aumento en la temperatura en el termómetro ahora vos sabés qué material pusiste acá así que vos sabés que Q es algún calor específico por o sea vos sabés que el calor es un calor específico por la variación de temperatura entonces vos podés saber cuánto calor absorbió o entregó el calorímetro mirando cuánto marca tu termómetro bien entonces si hacen eso pueden por ejemplo acá tengo coexistencia entre gas y líquido en este punto y integrar esta curva para acá y para acá en diferentes temperaturas me da la curva de coexistencia de presión de cuánto vale la presión en la cual el gas y el líquido coexisten para cada valor de la temperatura lo mismo puedo hacer para líquido y sólido y el punto en el cual coexisten las tres fases se llama punto triple ¿todos de acuerdo hasta acá? bien excelente entonces vamos a dedicarle 15 minutos más a el problema de sobresaturación que es muy divertido físicamente hablando este antes de seguir ustedes todas las mañanas en el noticiero escuchan cuánto vale la presión de vapor saturado ¿me pueden decir qué cosa les dicen en televisión que es que tiene que ver con la presión de saturación escriban en el chat qué les parece que es bien Juan me dice la humedad relativa cuando ustedes les dicen que la humedad relativa es 80% la humedad relativa no es cuánto vapor hay en la atmósfera porque si no si fuera el 100% estaríamos nadando en el medio del pacífico la humedad relativa es la razón entre la presión de vapor la presión parcial de vapor de agua y la presión saturada entonces cuando ustedes les dicen que la humedad relativa es 80% significa que la presión parcial de vapor de agua es 0,8 por la presión en la cual coexiste la fase líquida gaseosa eso tampoco significa que si la humedad relativa llega al 100% va a llover y ahora vamos a ver por qué bien entonces vamos a ver un problema que está relacionado que es el problema no de acá nosotros asumimos que estas dos fases ya estaban y que teníamos muchas de las dos fases pero vamos a ver cómo comienza el proceso de condensación o sea cómo empiezan a formarse gotas y yo lo único que tengo es vapor de agua y quiero empezar a formar gotitas entonces pensemos que tenemos un montón de tenemos gas y en algún momento se empieza a formar una gota de líquido ahora ahora ya no tengo una fase muy muy grande con una superficie horizontal ahora tengo pequeñas gotitas que se van formando adentro de la gota voy a tener n1 partículas afuera tengo n2 en fase gaseosa y de nuevo las partículas van a ir intercambiando entre las dos fases tal vez haciendo la gota más grande y haciéndola crecer tal vez haciendo que la gota se achique y se va a poder de nuevo el problema que este problema tiene que estar caracterizado por un extremo un mínimo de la energía libre de Gibbs si estamos trabajando a presión y temperatura constante pero ahora tengo que incluir toda la energía en el sistema entonces alguien me decía si el trabajo era solo el trabajo mecánico cuando uno piensa en las energías tiene que poner todo lo que contribuye a la energía y acá tenemos la misma energía interna termodinámica que antes pero además tengo una energía potencial asociada a la tensión superficial de la gota todos saben que es la tensión superficial voy a violar un poco todos dicen que no voy a violar un poco mi principio de no usar física microscópica para solo conceptualmente piense que tienen un líquido acá tengo la superficie libre del líquido y tengo las partículas que los conforman tengo potencial de interacción entre todas estas partículas o sea que cada partícula siente una fuerza que la ata a las otras porque si no tendría un gas ahora las partículas que están acá en el medio adentro del líquido en promedio sienten una fuerza cero porque tengo tantas flechitas para abajo como flechitas para arriba en los resortes que las atan las que están en la superficie solo tienen resortes que las atan para abajo con lo cual sienten una fuerza efectiva para abajo y eso me genera una tensión que tiende a achatarme la superficie esa tensión se manifiesta macroscópicamente como la tensión superficial si tengo una gota la fuerza va a ser radial con lo cual cualquier líquido va a tratar de mantener simetría esférica porque es la que reduce la curvatura de la superficie vamos eso microscópicamente ahora macroscópicamente eso se convierte en simplemente una fuerza que yo puedo medir que me aparece en la superficie de un líquido porque el líquido intenta mantener su superficie plana ¿todos de acuerdo? bien ahora se dan cuenta que esta fuerza es conservativa acabo de volcar todo el agua se darán cuenta que esta fuerza es conservativa y este y entonces voy a tener una energía potencial almacenada en esa tensión entonces eso lo tengo que sumar a la energía libre para ver cuánto trabajo puedo sacar del sistema así que ahora mi energía libre es la suma de las dos fases más un término que va a ser proporcional al coeficiente de tensión superficial y al área del sistema porque cuanta más área tenga más energía tenga ¿todos de acuerdo? bien si están de acuerdo entonces ahora vuelvo a extremar y vamos a hacer esto rápido a ver Ricardo tiene una pregunta ¿por qué es conservativa? porque pensalo para no meternos en muchos detalles pensalo como si fueran resortes ¿sí? o sea sigamos con el modelo muy muy sencillo en el cual tenés todas las partículas atadas con resortes esa fuerza es conservativa pasarían cosas muy malas si esas fuerzas no fueran conservativas pero lo hablamos más adelante si con eso te alcanza estamos al final del día funciona como una fuerza elástica ¿sí? bien entonces entonces extrememos o sea calculemos la variación de la energía libre busquemos el mínimo para encontrar el equilibrio y fíjense lo que pasa ahora delta G va a ser cero esta parte no cambia así que vuelvo a tener G1 menos G2 por delta N1 y acá tengo que hacer gamma gamma es una constante la constante de la tensión superficial por la variación del área al variar el número de partículas si varía el número de partículas la gota crece o decrece por la variación de partículas adentro de la gota bien y ahora tengo que estimar esta variación cuánto varía el área de la gota al variar el número de partículas voy a hacer esto rápido después ustedes revisan las cuentas porque es un poco de geometría el área de una gota esférica es 4 pi radio al cubo puedo escribir la variación del área respecto al número de partículas como la variación del área respecto del radio de la gota por la variación del radio de la gota respecto al número de partículas y ahora puedo usar que el volumen de una gota esférica es 4 tercios pi radio al cubo eso a su vez tiene que ser igual a la masa de cada partícula por el número total de partículas eso me da la masa total dividido la densidad de la gota y ahora puedo agarrar y entonces de acá despejar que R es algo en función de N1 simplemente despejo de acá y invierto esto para escribir N1 en función de R y ahora vengo a esta expresión y hago la variación del área respecto de R R respecto de N la variación del área respecto de R es derivar esto me queda 8 pi por radio que es esto de acá la variación de R respecto de N1 es derivar esto me queda un tercio de todo esto por la derivada de lo que está dentro y una vez que llegue acá lo único que hago es eliminar N1 volver a escribirlo en términos de densidad usando de nuevo esta relación todos de acuerdo o sea que lo que hice al final del día fue usar área y volumen de una gota esférica para calcular cuánto varía el área en función del número de partículas ¿si? reemplazo acá y me queda que la variación de la energía libre es igual a esto que está acá y entonces ahora pedir que el sistema esté en equilibrio ya no es más pedir que los potenciales químicos del gas y del líquido sean iguales sino que tenga un salto y tiene sentido ¿por qué? porque como tengo una energía en la tensión superficial las partículas para entrar y salir de la gota tienen que saltar esa barrera de energía potencial ¿si? bien entonces ahora calculemos y vamos a hacer esto rápido también calculemos la derivada respecto de la presión a temperatura constante de esta expresión que está acá ¿si? entonces vamos a hacerlo rápido lo que voy a usar es que la derivada de GADP es M sobre Rho ¿se acuerdan de esta relación que está acá? la derivada de GADP a temperatura constante es M sobre Rho si Belén tiene una pregunta a ver a ver Belén bien Belén pregunta ¿por qué antes no consideramos la tensión superficial? y el truco está en que yo les dije vamos a pensar que tenemos mucho material y ya están en equilibrio entonces fíjate lo que pasa acá si yo tengo mucho líquido la superficie del líquido está horizontal entonces ahí la tensión superficial primero que es mínima y segundo que además es una constante entonces lo único que hace es sumarme a la energía libre una constante y cuando la derivo esa constante se va o sea cuenta en este caso la tensión superficial no hace absolutamente nada bien bueno entonces volviendo a este sistema entonces agarro esta relación y lo derivo tomo esta derivada y uso que la derivada de G a de P es M sobre Rho entonces acá veamos rápidamente los términos la derivada de G2 respecto de la presión es la masa de las partículas que es siempre la misma en cualquiera de las fases en las que esté sobre Rho2 y después tengo la masa dividido Rho1 y del otro lado lo que tengo que hacer es derivar todo esto respecto de la presión y hago regla de la cadena me sale 2 gamma M y después me queda menos 1 esto sin derivar por la derivada de Rho1 respecto de P y Rho sin derivar por la derivada de R respecto de P ¿sí? por ahora no miren lo que está tachado ¿están todos de acuerdo? lo único que dice fue derivar de los dos lados y ahora digo bueno las masas se van y ahora voy a usar en lo último que dije ¿me escuchan bien? bien entonces vuelvo a lo único lo que agarro es perfecto entonces haga perfecto entonces agarro esta expresión que está acá y la derivo respecto de la presión y lo que uso es que la derivada de GA de P es M sobre Rho entonces acá me queda la masa sobre Rho2 la masa sobre Rho1 acá y acá tengo que hacer tengo que derivar respecto de la presión a Rho1 por R sin derivar y tengo que derivar respecto de la presión a R por R sin derivar a ver déjenme déjenme un segundo que voy a probar un cambio en la conexión ahí me escuchan mejor ¿me escuchan mejor? creo que sí bien entonces si me escuchan entonces estamos acá todos están ahí pongan que sí así puedo terminar no me abandonen en este momento hola ¿todos me escuchan? perfecto bien excelente entonces déjenme volver a ya estamos terminemos excelente entonces tengo los participantes los tengo ustedes y tengo el chat acá excelente bien bueno entonces terminemos esta cuenta y descansamos bueno entonces si están de acuerdo hasta acá había llegado hasta esta expresión de acá y entonces ahora vamos a hacer lo siguiente voy a despreciar este término respecto de este porque la densidad del líquido es mucho más grande que la del gas y entonces uno sobre la densidad del líquido es despreciable comparado con la densidad del gas y voy a despreciar este término respecto de este porque el líquido es incompresible y acá lo que tengo es la derivada de la densidad al variar la presión y si yo agarro pongan agua en una jeringa y se van a dar cuenta que es muy difícil de comprimir entonces como el líquido es casi incompresible voy a despreciar la variación de la densidad con la presión para el líquido ¿si? bien para el vapor voy a asumir que tengo gas ideal entonces la densidad 2 va a ser masa sobre volumen que va a ser igual a m sobre kt por b de donde se sigue reemplazando esto acá puedo derivar puedo despejar la derivada de r respecto de la presión y reemplazando esto en esta expresión de acá me queda esto ¿todos de acuerdo? pongan que sí bien y entonces ahora muy rápido lo que voy a hacer es integrar esta expresión o sea integro este paso el dp multiplicando integro r y me queda que r es acá me queda simplemente dr así que me queda r y acá integro p y dp sobre p me queda el logaritmo de p puedo despejar y me queda que la presión va como una constante por un exponencial que va como a la inversa del radio de la gota y esta constante de acá sale de pedir justamente lo que me preguntaba creo que fue Marisa sale de pedir que si la superficie es constante o sea si la tensión superficial es despreciable la presión de equilibrio tiene que ser la presión de saturación de vapor entonces terminamos con que entonces claro cuando esto no está cuando gama es cero la presión en la cual coexiste el líquido y el gas acá tengo un 1 y la presión es igual a la presión de saturación de vapor y llega acá entonces tengo una nueva expresión para la presión de equilibrio ahora si en lugar de tener una superficie plana tengo gotitas que me dice que la presión es la presión de saturación para el caso anterior por una corrección por la tensión superficial y esto contesta la pregunta que me hacían de por qué a veces puedo sobresaturar y la respuesta es porque cuando empezás a condensar hay otra energía más a la cual le tenés que ganar que es el deseo de las gotas de no estar ¿se dan cuenta? o sea tengo una competencia entre cuántas partículas entran por los choques y el deseo de la gota de evaporarse porque no quiere tener curvatura en la superficie entonces esa competencia entre la energía potencial en la tensión superficial y cuántas gotas entran y cuán rápido genera la gota hace que necesite una presión un poquito más alta para realmente empezar a generar el dique ¿todos de acuerdo? bien excelente entonces último comentario esta expresión la puedo invertir y en lugar de pensar que necesito una presión más alta me puedo preguntar para una dada presión ¿qué radio tienen las gotas? o sea lo que hago es en lugar de escribir la presión en función del radio de las gotas escribir el radio de las gotas que se forman en función de la presión es simplemente despejar de acá y llegamos a esta expresión de acá que me dice ¿cuál es el radio de equilibrio en función de cómo compara la presión contra la presión de saturación del gas? ¿sí? lo cual tiene mucho sentido ¿por qué? por lo que les decía antes si las gotas son muy grandes la tensión superficial va a tratar de achicarlas porque si las gotas son muy chicas la tensión superficial va a tratar de también achicarlas ¿sí? y las colisiones van a tratar de agrandarlas o sea todas las moléculas que entren las van a agrandar entonces hay un punto de equilibrio en el cual el radio de las gotas corresponde justo a la tensión superficial tratando de achicarlas y todas las colisiones tratando de agrandarlas ¿sí? y esto es algo muy interesante porque entonces nos dice que las gotas en una nube en la atmósfera están monodispersas no tengo gotas de cualquier tamaño corresponden a la presión de equilibrio para el día que tengo ¿sí? la otra cosa que nos dicen es ¿por qué justamente si ustedes se fijan en una nube típicamente la presión es bastante más grande que la desaturación pueden tener humedades relativas del 120% y eso no implica que vas a llover es simplemente que necesito una presión más alta justamente para poder formar todas las gotitas ¿todos de acuerdo hasta acá? bueno entonces esto recuérdenlo porque dentro de varios meses vamos a volver y si están todos de acuerdo paramos acá yo en la página de la materia hoy a la noche voy a subir el audio y algunas cosas más voy a tratar de que para mañana ya esté el video y antes de la clase que viene subo los apuntes probablemente durante el fin de semana y voy a subirles este algo de material adicional para que se vayan divirtiendo probablemente suba algo sobre nubes ¿todos de acuerdo? Francisco tiene una pregunta sí, dale o hablá o escribí hola sí, dale no, hablo es más fácil eso que dijiste al final o sea ¿puedo hacer una conclusión así muy básica que es los días de baja presión llueven gotas más grandes? no porque a ver el punto en el cual empiezan a caer tiene que ver con otra cosa tiene que ver con que llegan a una masa crítica como para que el movimiento convectivo de la nube no los pueda sostener contra la gravedad pero lo que sí de acá salen conclusiones bastante interesantes como por ejemplo ¿por qué cuando tenés cenizas volcánicas en la atmósfera se forman nubes más fácilmente? porque fíjate que vos necesitás una presión crítica justamente para ganarle al radio mínimo que necesitas para tener para ganarle la tensión superficial si vos tenés partículas suspendidas el vapor de agua ya se puede directamente pegar a la partícula y arrancás con un radio más grande efectivo porque tenés en el medio el núcleo de la partícula ¿te das cuenta? entonces esto explica por qué muchas veces te dicen que si vos tenés partículas suspendidas en la atmósfera se generan nubes de acá salen un montón de cosas muy interesantes sobre la atmósfera las voy a poner algunas en la página de la materia si alguien me pregunta por el vaso de cerveza fría eso tiene que ver un poco con esto pero de otra forma tal vez también pongo algo bien ¿tienen más preguntas o estamos? tema de granizo es otra cosa bueno a ver al final del día es de nuevo un problema de cambio de fase pero en el granizo les prometo que en la página de la materia les voy a poner algunos links para que sí les voy a poner algunos links para que para que se interioricen un poco más sí ya me super convencieron ya me convencieron todos de que tengo que poner el pdf antes ayer puse el pdf de la clase de hoy así que no se preocupen que en esta me convencí ¿sí? bueno ¿estamos gente? Francisco tiene otra pregunta dale hola esto es de algo que pusieron en la práctica en una parte de la punta dice todos los estados accesibles a un reservorio térmico tienen el mismo valor de temperatura volumen y n que es el número de partículas no entiendo la ¿por qué? uf pero sí tendría que leer el contexto pero pero pará lo primero que me imagino es que si vos estás en contacto con un reservorio automáticamente fijaste cosas como la temperatura ¿sí? sí eso seguro y después pero ¿por qué el volumen y el número de partículas? no eso eso básicamente vos decidís de nuevo para prescribir un estado termodinámico vos tenés que decir cuáles son cuáles son tus vínculos entonces usualmente te van a decir si estás trabajando a volumen y número de partículas constantes o no te lo tienen que decir porque si no si no te tienen que decir que estás por ejemplo en contacto además de con un reservorio térmico con un reservorio de partículas ¿sí? si no fijas el número bueno entonces tenés que fijar el potencial químico pero entonces esto no es tipo que vale para siempre en este caso no 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 vamos a tener sistemas en los cuales vas a estar en contacto con un reservorio térmico y además vas a estar en contacto con un reservorio de partículas y entonces vas a fijar el potencial químico pero no vas a fijar el número de partículas o sea pensá en este problema que yo te mostré acá mirá solo el sistema líquido ahí la temperatura está fija y el potencial químico está fijo porque está en equilibrio con está en equilibrio con la otra fase ¿sí? ¿estamos? sí bien bueno excelente entonces nos vemos el lunes gracias a todos y pueden si tienen más dudas ¿cómo copiar? pónganmelo en el foro el link si quieren lo más fácil para compartir este tipo de cosas pónganlo en el foro yo además les aviso en el foro del campus virtual creé un foro específico para discutir cosas de las teorías así que en lugar de estar media hora más discutiendo acá que esto va a ir a YouTube no gasten más datos y y lo discutimos por el foro ¿estamos? ¿les parece? buenísimo muy bien gente gracias a todos y espero que se hayan divertido buen fin de semana a todos chau chau no gasten más no gasten más Gracias.